Mis Abuelos, Mis Padres y Yo, 1936. Frida Kahlo pintó este cuadro poco después de que Hitler prohibió en Nuremberg los matrimonios interraciales. Los nazis utilizaban los árboles genealógicos para demostrar la pureza de su sangre. Igualmente, Frida utilizó el árbol genealógico para defender sus orígenes mixtos. En el centro vemos a sus padres el día de su boda. Guillermo Kahlo, el padre de Frida, era alemán de origen judío. Por eso, pinta a sus abuelos paternos encima del mar como emigrantes. Matilde, la madre de Frida, era mexicana, de padre indio y de madre de origen español. Frida los sitúa sobre la tierra, que simboliza México. La artista aparece representada tres veces. La primera, en su concepción. La segunda, como feto dentro del vientre de su madre. Y la tercera, como niña, en el patio de la Casa Azul de Coyoacán, donde vivió prácticamente toda su vida.